El presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, ante Petróleos Mexicanos, ante Pemex, esta paraestatal entregó un donativo en asfalto con un valor de 3 millones de pesos, mismos que serán empleados inmediatamente en la reparación de accesos. Pemex, a través del programa de donativos a municipios que maneja la Gerencia de Desarrollo Social, hace entrega de participaciones a las entidades que presentan proyectos, por lo que el presidente municipal hizo las gestiones necesarias para obtener su apoyo. Alejandro Briseño, representante del municipio ante este programa, mencionó que el donativo es de 400 toneladas de asfalto, mismas que están a disposición en la terminal de almacenamiento y retiro, en la refinería de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. La instrucción del presidente es acudir de manera inmediata para retirar el asfalto de la TAR en Cadereyta, por lo que se enviarán las unidades para recogerlo, así lo comentó el funcionario municipal. Indicó que en breve se enviarán las unidades para recoger el donativo y ponerlo a disposición para la ejecución de obras en la ciudad, y con el asfalto se atenderá una de las demandas más sensibles de la población, que es precisamente la pavimentación de accesos a los sectores, así como también aquellas colonias que no cuentan con esta infraestructura. El funcionario municipal mencionó que en este momento ya se están presentando el proyecto para una nueva donación con mayores expectativas, donde se involucrarán varios aspectos del desarrollo social.